hello empezaremos este blog ya oficialmente ahorita estoy en casa de mi hermana en san antonio este llegué como a las que será salí de monterrey a las 8 de la mañana en camión y llegué aquí como a las 4 más o menos de san antonio y lo ya te digo ahora porque bueno mi cuñado me llevo por water burger y luego este vine a comer aquí y luego si a target y compré mucho mugrero o sea compré mucho mugrero si me siguen en instagram que es un excelente momento para bloguear mi insta este ya vieron que compré ni modo si no lo vieron en instagram se quedaron con las ganas la verdad es por mugrero o sea es pura cosita de que curitas y el sunscreen para llevarme bueno miren igual les enseño un poquito porque si son cosas que me voy a llevar al concierto después las compré hasta acá me compré curitas de marilopone me compré toallitas húmedas pero de que nada más 10 para traerlas en mi bolsa que me voy a llevar al concierto también me llevé un bueno como me compré un sunscreen pero este voy a ver si me cabe esto también porque es súper importante y también me compré otro sunscreen para el cráneo porque como está muy feo el sol y hoy te traigo pues me acabo de hacer el pelo y así creo que es muy importante el spf del cabello del cráneo que de hecho yo sí tenía en mi casa pero estaba muy grande el empaque y quería ver si aquí encontraba algo más pequeño y creo que esto es todavía más chiquito nunca lo he probado entonces vamos a ver cómo me va con esto también me compré midol que son las mejores pastillas para los cólicos me compré que es esta cosita para literal son portátiles o sea vean tan chiquitos como para traer en la bolsa y me compré como un tipo bralette que no sé cómo enseñarles pero un día de le bajo hoy a mí así es y pues nada aquí estoy en casa de mi hermana se nos fue la luz también ahorita estas son las bueno pues como saber si se fue la luz creo que son como las 9 de la noche o 10 de la noche creo que son las 10 y se nos fue como una hora la luz entonces acaba de regresar ya tengo muchos sueños no sé que me voy a dormir y pues nada quería reportarme porque no había empezado oficialmente el blog y quiero comentar lo más que pueda porque luego vi mis blogs de europa y dije me falta mucha explicación como que nada más ahí les aventaba cosas que hacía y siento que me falta más como que venir a platicarles cosas y así entonces esto es oficialmente la introducción al blog de mi viaje a ver a joven y 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 Lorena está haciendo el super, casi creo. Estamos en Austin, en el centro de Austin. ¿Confirma? Sí, es el centro. Muy bien. Sí, es el centro. Muy bien, es el centro. Estamos paseando porque le dije que me sacara a pasear, que yo no conocía yo. Muchacha pueblerina en la gran ciudad, cruzando una gran avenida por primera vez en mi vida. ¿Qué? Pero sí, entonces, pues vamos a caminar por aquí. Hoy ya viajo a Chicago para el Ollapalooza. Estoy nerviosa. Odio volar. O sea, odio el proceso de... Como que no me da lo mismo, pero el proceso, la burocracia, los procesos, la seguridad. It's not so much fun. Pero bueno, miren, les enseño mi outfit. Unos tenisitos ahorita. Y ya tranqui. Me esperan dos horas de procesos de aeropuerto y tres horas de vuelo. Wish me luck. Ya estoy en Chicago. Qué emoción. Voy caminando al hotel. Vengo a cenar Giordanos. Estaba muy buena la pizza, la verdad. Muy llenadora. Qué bueno que me voy a ir caminando al hotel porque estoy súper llena. Pero está muy nice. El vecindario es por aquí. La verdad, es súper cool. Ahorita les enseño. Good morning. Hoy es el día. Hoy es el día. Me tardé mucho en dormirme ayer. Yo no sé si era porque estaba muy nerviosa o qué onda, pero ya estaba acostada y de que me despertaba cada rato así. Además, no sé por qué. No sé si es Chicago. Supongo que sí. De que había muchas sirenas en la noche. O sea, de que muchas ambulancias y cosas así. Y yo, güey, ¿qué está pasando? Pero no salí tal de que yo me asomaba por la ventana y todo el mundo estaba de que como si nada. Entonces, I think it's a thing. O sea, pero bueno. Y ya tardé un poco en dormirme. Y ya ahorita, pues, para despertarme también me, pues, batallé un poquillo. O sea, sí me desperté antes de la alarma y lo dije, ¿qué puedo una hora más? Y luego como que batallé. Pero está bien. Ahorita son las nueve de la mañana, nueve y media. Voy a almorzar en lo que empiezo a arreglarme. Y así, oigan, además me pedí un café. Y es el mejor café que he probado en este viaje. Es un vanilla latte iced, obviamente, con leche de almendra. Está delicioso. La verdad está delicioso. Ahorita ya estoy cambiada en el outfit y ya nada más falta. Bueno, me puso los tenis también. Entonces ya me va a empezar a arreglar. Por mientras voy a ver algo, mientras desayuno, un ratito. Pero estoy hasta considerando de terminarme ese café e ir por otro. O sea, está delicioso, de verdad. No estaba al azul el que quería, pero no importa. Me compré la negra. Está cool. Está extra lurch. Ahorita las enseñó bien. Ya está. Increíble lo acabada que me veo. Pero llevamos aquí un chorro de horas esperando entre la gente. Ahorita sigue el Kid Laroi y luego tenemos como... Tenemos como 35 minutos para el J-Hope. Estás emocionada. Estás emocionada, sí. Estás emocionada. Bien, déjenme les enseñó atrás a ver si puedo. J-Hope, 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 J-Hope. J-Hope, 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 J-Hope. J-Hope, J-Hope, J-Hope. J-Hope, 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 J-Hope. 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 Ya voy caminando hacia mi hostal sola Porque ya mis amigas tienen que irse para el otro lado y así Es una peregrinación de gente cada quien A sus modos de transporte Lo bueno es que mi hostal está aquí a una cuadra Entonces, fácil de llegar Tengo mucha sed, no voy a hablar ¡Suscríbete al canal! Ahorita ya es hora de dejar mi cuarto de hostal Yo creo que voy a intentar caminar por un ratito así por aquí alrededor Voy a ir al frijol Quiero foto en el frijol, eso estoy muy segura Voy a ver si puedo dejar mis cosas aquí en un locker Y la vengo, la recojo y me voy para el aeropuerto Tengo como dos horas también para comer A ver qué me encuentro en el camino Y qué emoción Ya voy, regreso a Monterrey Y de verdad todavía sigo on a cloud por todo lo que pasó ayer Es que me acuerdo que quiero llorar Entonces ya no voy a hablar de eso Después hablo, yo creo que hablo ya llegando a mi casa Miren, este es el outfit para turistear Turistear Pues ya me vine a caminar por acá Por Chicago Cerquita donde fue el Lala ayer Pero este es el... Creo que ya llegué al Millennium Park La verdad es que me vine caminando Sí, me veo el Google Maps Pero pues obviamente sabía para donde iba Pero creo que ya llegué Y miren Déjenme verles el link que hay por acá Se ve Que hay muchas cosas por ver Entonces Pues vengan conmigo porque vengo sola Ya estoy en el Riverwalk tratando de encontrar Un maldito lugar No, se tomó la foto Ups Pero Estaba medio difícil de llegar Pero yo por mesa la verdad No es la difícil No encontraba por dónde bajar al río Sin que me cobran El water taxi Pero ya lo logré Ya lo encontré Y miren Déjenme les enseñe Este pasadizo Que hoy Todo el mundo está tomando la foto Ya me tomé la foto Estuvo muy bien Porque me encomando sola Estaba muy difícil Que alguien me la tomara Pero ya me sentí tomándosela Como bien Entonces Estaba dando chavos en la chava Y si les dije de que Están tomando la foto como J-Hope Bueno, les dije de que ¿Estás haciendo la armadura? Y luego el chavo sí me dijo de que Ah, ella Y yo Me ayudan por favor Estoy sola Y ya me dijeron que sí me ayudaban Y me tomaron la fotillo Y ya platicamos de que Un segundo fue de que Ay, ¿qué tal te fue ayer? Y de que Uh, súper padre Y así Y ellos eran de Nueva York Y pues yo de México Y así Muy amables Bien chidos Y pues se logró Mínimo una foto Porque el mural Me queda hasta Ay, migan Yo la más maldiciendo Una disculpa Pero O sea, me queda bien lejos Pero ya voy de regreso A mi hostal Y me quedan Veinte minutos de caminata Y luego ya me voy al aeropuerto Fui víctima De la mercadotecnia Estaba un ad De las Frozen drinks De McDonald's Y como dos cuadras más delante De McDonald's Y dije ¿Por qué no? Ya vamos a abordar El vuelo Para Monterrey La verdad Dejieron mi celular Recargándose Hasta hace tiempo Por mientras me puse A chismear Con Arnis Y vamos a entrar ¡Gracias!